...convocados que forman parte de la Red Federal del Autismo con niños con TEA, Trastorno del Defecto de Autismo. Y me gustaría que se acerque Carlos Luján, que es acompañante del Agüístico, para que nos cuente un poquito. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Bueno, Red Federal, les tengo una nota que dice que somos una red de padres autoconvocados que sumamos experiencia, compartimos información e inquietudes, alineamos objetivos, aprovechemos sinergias y peticionamos por los derechos y necesidades de nuestros familiares con TEA. Actualmente somos alrededor de 50 nodos distribuidos en todo el país y en la provincia de Buenos Aires. Buscamos dar visibilidad al TEA, concientización, incidir en la política pública que garanticen los derechos para las personas con TEA, empoderar a las familias con hijos con TEA y las personas con esta condición. Actuamos sin fines de lucro y participamos siempre en nuestro rol de padres y familiares. Asimismo, como acompañante terapéutico, siempre tengo la frase de que hablar de autismo es hablar de compromiso. Y hoy lo demostraron cada uno de ustedes que levantaron la mano. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por el esfuerzo y a todos por el esfuerzo. Muchas gracias.